Hola, Dios los bendiga, dándole gracias nuevamente por darnos esta oportunidad de poder estar juntos y meditar de la palabra de nuestro Dios. Gracias por todo lo que Él nos da y nos suple todas nuestras necesidades, sabiendo que Él es justo, que Él es misericordioso y que Él es amoroso y clemente en todo momento. Sabiendo también, miren hermanos, esta palabra que Dios me puso en el corazón, hay tantas armas en el mundo que pueden destruir, pero también hay un arma que también nos puede dar esperanza. Normalmente pensamos de forma negativa en las armas porque son sinónimos de destrucción, de muerte y de dolor, pero ¿alguna vez pensaste que hay un arma que puede destruir y dar esperanza al mismo tiempo? Yo les voy a contar sobre una misionera, miren que ella había hecho un informe de su experiencia cuando entró al extranjero, al país comunista, donde fue interrogada con estas palabras. ¿Lleva usted algún arma de fuego, drogas o Biblias? ¿Qué combinación más heterogénea en su significado literal? Aunque en un significado figurado puede tener el mismo valor. Miren, las armas de fuego son destructoras, las drogas sabemos que pueden alterar la mente, pero la Biblia puede exponer y destruir todo lo que es falso, pero puede enriquecer la vida e inyectar esperanza y liberar tu espíritu. No es de asombrarse que un gobierno ateo tema su poder y la clasifique con las armas de fuego y las drogas. El arma que te puede destruir y dar esperanza al mismo tiempo, ¿saben cuál es? Es la Biblia. La Biblia no es un libro más. La Biblia es la palabra de Dios poderosa. Es tan poderosa que rompe toda tiniebla en nuestro ser, porque nos confronta a la realidad, a la verdad. Voy a leerles el pasaje que nos habla en Hebreos 4.12. Pues la palabra de Dios es viva y poderosa. Es más cortante que cualquier espada de dos filos. Penetra entre el alma y el espíritu, entre la articulación y la médula del hueso. Deja al descubierto nuestro pensamiento y deseos más íntimos. Sabemos que esto solamente, miren, necesita disponer realmente tu corazón para poder absorber y estudiar y meditar la palabra de Dios y verás realmente cómo tu vida se va a transformar poco a poco. La Biblia es un arma sin igual. Es un arma incomparable. Normalmente las armas destruyen, pero la Biblia es muy diferente. Es un arma que tiene poder, porque no solamente destruye lo que está mal en nosotros, o quebranta, o no solamente lo parte, sino que nos guía a la verdad y nos da esperanza y aliento cuando atravesamos realmente tiempos difíciles. Miren, la palabra de Dios está al alcance de todo el mundo. Es la palabra tan poderosa como para destruir lo que está mal en nosotros, pero al mismo tiempo también contiene palabras de vida, palabras de poder, de saber también nosotros cómo podemos luchar contra el enemigo. Realmente nosotros necesitamos esa arma, porque es eso que nos anima a que podamos seguir estudiándola, meditándola y aferrándonos cada día en sus promesas que nos da. Como dice en la palabra en Salmos capítulo 1 versículo 2, sino que en la ley de Jehová está su delicia, en su palabra está su delicia y en su ley medita de día y de noche. Nuestro Padre Celestial también habló esto a Josué, le dijo bien claro, nunca se apartará de tu boca este libro, de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. ¿Para qué? Para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo y todo, ese es todo de todo, te saldrá bien. Sabemos que la palabra de Dios, la Biblia, es un manual de vida para cada uno de nosotros y que también nos dice que seremos como un árbol plantado junto a corrientes de aguas vivas, que por más que hayan tormentos, tornados y todo eso que quiera mover, seguirás dando fruto, porque estás bien arraigado de la palabra y eso es lo que quiere Dios, de que nosotros estemos bien arraigados, bien cimentados en su palabra para poder nosotros seguir caminando aunque estemos en valle de muerte. Aunque el enemigo se levante contra nosotros, no temeremos mal ninguno, porque estaremos con el Señor y sabiendo que Él va con nosotros, porque hay muchas promesas de Dios en la palabra de que nos nos dicen no teman, yo estoy con ustedes hasta el fin, no desmayen, yo les he dado autoridad, entonces nos apoderamos de esas promesas de Dios y seremos como esa sierva que camina por altura, pero no caerá. Prosperemos en estudiar y meditar la palabra de Dios para poder enfrentar y tapar bocas del enemigo. Amén hermanos, esto es lo que Dios quiere, que nos alimentemos cada día más y más de su palabra para que el Espíritu Santo pueda gobernar, reinar en nuestro ser y que esa carne mengüe realmente. Estudiemos la palabra poderosa que Dios nos manda. Dios lo bendiga a cada uno de ustedes con el amor de Dios. Bendiciones hermanos.